Hay cosas que desean, que no hay mucho amor Y se me ocurre, quiero que sepas la verdad No te dejaré de hablar, hay a ti triste soledad Me han dado ganas de gritar, salir corriendo Y preguntar, ¿qué es lo que ha sido de tu vida? ¿Cuándo te voy? Siempre te voy a recordar Voy a caminar, voy a avisar No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando, quiero odiar Porque respiro por la herida Y de ahí No queda más que confesar No queda más que confesar Quiero que sepas la verdad No queda más que confesar No queda más que confesar No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando, quiero odiar Porque respiro por la herida No queda más que confesar 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 Gracias.